Hola, mi nombre es Ale Erendira y estoy aquí para hacerte una invitación a nuestro taller de constelaciones, carta natal y temazcal. Este es con la finalidad de que tú encuentres las herramientas suficientes como para poder encontrar el bloqueo que tú tienes en tu vida que no te permite avanzar. Estoy en compañía de Zayda, es una consteladora que tiene ya mucho tiempo de experiencia, es muy amorosa y entonces entre ella y yo estamos haciendo equipo, ¿para qué? Para poderte brindar esta maravillosa experiencia. Este taller se va a impartir en un fin de semana que es el 28 y 29 de marzo para que tú tengas como esa buena experiencia de encontrar, encontrarte a ti, encontrar el punto y ver hacia donde la luz de tu camino. Nos encontramos en Atlatlaucan, Morelos, es un punto central que puedes accesar fácil, ya sea de la Ciudad de México, de Cuautla, de Tlayacapan, es un lugar maravilloso. Te esperamos, no faltes y no pierdas, de verdad, ten la maravillosa experiencia de dártelo a ti, porque muchas veces no nos damos regalos o damos siempre a otras personas y este es básicamente para ti.